Conferencia evangélica de las asambleas de Dios te invita a que te unas a tres días de evangelismo nacional 31 de octubre 1 y 2 de noviembre misión darle a cada salvadoreño la oportunidad de escuchar las buenas nuevas en ese fin de semana lema con jesús si se puede vivir en paz únete a tu presbítero pastor y evangelista visitando casa por casa en campañas cultos evangelísticos en iglesias y comunidades programas evangelísticos con castillo del rey toma de carreteras megaferias visita radio canales cristianos y seculares y proclamemos con jesús si se puede vivir en paz asambleas de dios el salvador